Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de tu dial. Hoy en Agroinformación hablamos de jardines botánicos. Los jardines botánicos tienen como objetivo promover el conocimiento, la conservación y el disfrute de plantas. Y también desarrollar investigaciones científicas. José Antonio Escobosa. Con objeto de incrementar el conocimiento sobre la diversidad vegetal y difundir los resultados de dichas investigaciones a todos los ciudadanos. Exhibir y conservar plantas vivas mediante técnicas de jardinería. La conservación de herbarios y la gestión de bancos de germoplasma para la conservación de la diversidad genética del mundo vegetal. Los jardines históricos y singulares forman parte de nuestro patrimonio cultural y natural. Juegan una función social determinante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas y el desarrollo social y económico. Su gestión, mantenimiento, conservación y restauración sostenibles son vitales para garantizar una configuración del entorno urbano que priorice la renaturalización de nuestras ciudades. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Villegas Navarro, jefa de Unidad Banco de Germoplasma y Colecciones Vivas de Real Jardín Botánico de Madrid, del CSIC. Muy buenos días Silvia, diriges la Unidad de Banco de Germoplasma y Colecciones Vivas, pero realmente ¿qué es esto? ¿Qué identidad es esta? A ver, bueno, yo trabajo en el Real Jardín Botánico de Madrid, que pertenece al CSIC, como habéis dicho, y una de las unidades que tiene es el Banco de Germoplasma y Colecciones Vivas. Entonces nosotros sobre todo nos dedicamos a la conservación ex situ de semillas silvestres, conservamos semillas, porque hay otro banco de germoplasma que conservan tejidos o ADN, pero en nuestro caso es solo semillas. Y luego también tenemos una colección de plantas vivas de origen silvestre, sobre todo de bulbosa de la península ibérica. Eso es un poco lo que yo coordino. El otro día Silvia oí a alguien que decía que las semillas son la vida. Sí, efectivamente. Aunque, vamos, son muy pequeñas algunas, pero sí, o sea, se mantienen durante muchísimo año. Nuestro banco surge en los años 80 y tenemos semillas de principios de los 80 que están vivas, evidentemente. Si se conservan en buenas condiciones, o sea, se mantienen con vida. Silvia, ¿qué beneficios sociales tienen en la población un jardín botánico? Bueno, tienen muchísimos, aunque tienen muchísimos porque, bueno, como bien habéis dicho, los jardines botánicos se dedican a la investigación. Nosotros aquí tenemos un equipo de investigadores. También se dedican a la conservación, a la divulgación y a la educación. Entonces, bueno, por aquí, por el jardín, pasan miles de niños para hacer cursos y talleres, con lo cual están aprendiendo muchísimo sobre la biodiversidad. Y luego también tenemos muchas visitas. Aquí antes del COVID llegábamos a tener medio millón de visitantes que podían conocer, como tenemos muchas especies de la flora silvestre española, pues podían conocer las plantas que crecen en la península, con lo cual es una fuente de riqueza. Luego, por otro lado, por ejemplo, en la parte del banco de germoplasma, como nosotros conservamos semillas, pues, por ejemplo, si hay que hacer una restauración, pues tienen un papel muy importante. Imaginaros que lo que está pasando en la palma del volcán, que hay una población de alguna especie que solo estuviera ahí, pues ahora se perdería, se habría perdido. Entonces, si se conservan en los bancos de germoplasma, pues es un reservorio que está ahí. Los jardines botánicos, ¿podemos decir que forman parte de la cultura de cada ciudad? Bueno, sí y no. A ver, jardines botánicos no hay muchos en España, ¿no? Aunque el jardín botánico este de Madrid es el único que pertenece, nosotros pertenecemos al CSIC y el CSIC al ministerio. Es el único con esta entidad. Hay treinta y tantos jardines botánicos en la península. Este de aquí tiene 265 años, con lo cual, o sea, tiene un valor muy, muy importante, porque además de las colecciones vivas, nosotros también tenemos un herbario, con un herbario histórico de las expediciones que se realizó desde España, y con ilustraciones botánicas, o sea, que la riqueza es infinita. Forman parte, es que no hay muchos jardines. Luego hay jardines botánicos que a lo mejor son consorcio entre ayuntamiento y universidad, o, por ejemplo, en Andalucía está muy bien, y hay una red de jardines botánicos en parques naturales, y ahí, en Cabo de Gata mismo, ahí hay uno en red de alquilar, y entonces en esto lo que se cultiva es la flora amenazada y las plantas interesantes que crecen en el parque, y es una manera de mostrarla a los visitantes sin tener que recorrer toda la superficie del parque. Silvia, ¿cómo es de necesario contar con un buen jardín botánico? Es importante, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto sería importante, o sea, tener un jardín botánico en cada ciudad no tiene sentido, porque los recursos que consumen son infinitos, pero, por ejemplo, el modelo que tiene Andalucía es muy interesante, de tener en todos los parques naturales, o la Universidad de Almería ahora está desarrollando uno, han desarrollado un centro de colecciones, y de forma paralela están haciendo uno. Entonces, importantes sí que son, porque es una manera de mostrar la botánica, de acercarse a la ciudadanía, pero un jardín botánico en cada ciudad yo no lo veo, no me parece que sea... Porque, Silvia, en Almería no contamos con jardín botánico, ¿o sí? En Almería está el del Cabo de Gata, que está dentro de la red de jardines botánicos de Andalucía, y luego la Universidad de Almería está creando uno, en el campus universitario, en el campus universitario. ¿Y para cuándo estaría listo más uno? Luego hay jardines no botánicos, pero muy interesantes en Almería. En el ejido falta por desarrollarlo, pero creo, me han comentado, que iban a hacer un proyecto, ¿no?, de un parque o un jardín. Sí, bueno, está proyectado un jardín, pero no sé si llega a ser botánico, por eso te preguntaba, no sé si... No, 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 jardín botánico, pero ahí hay algo muy interesante que se podría hacer, y que yo me imagino que, o espero que lo estén contemplando, y es que, según me comentaron, o sea, igual alguien me puede corregir, pero la proyección del parque nuevo, que va por el pabellón, creo que llega hasta la zona de la autovía, creo. Entonces, ahí hay unas zonas de hartos, que es una especie que está amenazada, ya no la... O sea, el hábitat y la especie en sí. Entonces, ahí el futuro parque podría englobar esa zona, y ahí tendrían que hacer muy poco, o sea, tendrían que, sobre todo, conservar la especie que hay ahí. Silvia Villegas Navarro, gracias por acercarte a los micrófonos de Aero Radio y darnos este verdor en esta mañana. Nada. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Musnoy y a los micrófonos, José Antonio Escobosa, y este que te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.